Está viendo este video porque podría tener un síndrome de cáncer hereditario, lo que aumenta considerablemente su riesgo de presentar determinados tipos de cáncer. Conocer esta información les permitirá a usted y a su proveedor de atención médica tomar medidas para reducir su riesgo o el de un ser querido de presentar cáncer. Quizás sea mucha información de una vez, pero no se preocupe, iremos paso a paso. La mayoría de los casos de cáncer ocurren al azar, es decir, se distribuyen de manera aleatoria en la población. Sin embargo, en algunas familias la incidencia de cáncer es mayor que la atribuible al azar. En su organismo hay genes que combaten el cáncer. Si estos genes están alterados, usted y su familia tienen mayor riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer. Estas alteraciones o mutaciones se transmiten de padres a hijos, de una generación a la otra. Las pruebas para detectar estas mutaciones se realizan con una muestra de enjuague bucal o una sencilla extracción de sangre. Myriad le propone hacerse un estudio para determinar si ha heredado alguna de estas mutaciones. Si tiene una mutación en el gen de cáncer de mama 1 o en el gen de cáncer de mama 2, también conocidos como BRCA1 y BRCA2, tiene una afectación conocida como síndrome hereditario de cáncer de mama y de ovario, CMOH. Las mujeres con CMOH tienen un riesgo muy alto de presentar cáncer de mama y cáncer de ovario a lo largo de su vida. Por ejemplo, la mujer promedio tiene una probabilidad de presentar cáncer de mama del 8%. Este riesgo se ubica entre el 15% y el 40% entre las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama. Sin embargo, las mujeres con CMOH tienen una probabilidad de presentar cáncer de mama de hasta el 87%, un riesgo considerablemente mayor. Hablemos ahora sobre el cáncer de ovario. La mujer promedio tiene una probabilidad de presentar cáncer de ovario inferior al 1%. Este riesgo se ubica entre el 4% y el 11% entre las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de ovario. Sin embargo, las mujeres con CMOH tienen un riesgo de presentar cáncer de ovario de hasta un 44%. Se trata nuevamente de un riesgo considerablemente mayor. Los hombres en promedio tienen una probabilidad de presentar cáncer de mama inferior al 1%, pero los hombres con CMOH tienen un riesgo de hasta el 8%. Además, su riesgo de presentar cáncer de próstata es de hasta el 20%, mientras que en la mayoría de los hombres es del 14%. Saber que los casos de cáncer de su familia se deben a causas hereditarias les permitirá a usted y a su proveedor de atención médica tomar medidas para reducir su riesgo de cáncer. Existen varias opciones para reducir su riesgo, entre las que se incluyen exámenes mamarios más frecuentes, mamografías, estudios de imágenes por resonancia magnética y medicamentos e incluso cirugías. Si usted tiene el síndrome CMOH, su proveedor de atención médica le explicará detenidamente cuáles son sus opciones. Pero esto no termina aquí. También es importante compartir el resultado de las pruebas con sus familiares. Sus padres, sus hijos y hermanos tienen una probabilidad del 50% de tener la misma alteración genética y deben hacerse las pruebas para determinar su riesgo de cáncer. Otros familiares también podrían correr riesgo. Y la prueba de detección de cáncer hereditario es la única vía para saber fehacientemente quién tiene la alteración genética. Si no tiene una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2, es probable que no tenga el síndrome CMOH. Pero debido a sus antecedentes personales o familiares de cáncer, su riesgo puede seguir siendo más alto que el término medio de las personas. Si tiene más preguntas sobre su riesgo de cáncer u otros síndromes de cáncer hereditario, converse con su proveedora de atención médica. Es comprensible que tenga dudas sobre la cobertura del seguro y la privacidad. Algunas leyes federales como HIPAA y GINA y la mayoría de las leyes estatales prohíben la discriminación basada exclusivamente en la información genética en relación con la elegibilidad, los beneficios y las primas de seguro. Además, es política de Myriad que los resultados de las pruebas se revelen sólo al profesional que las ordenó, a menos que usted establezca lo contrario. Las pruebas para determinar el riesgo de cáncer hereditario son cada vez más comunes, en especial ahora que se dispone de nuevas opciones para reducir el riesgo de cáncer. Si bien cada caso es único, la mayoría de las compañías de seguro cubren el 90% o más el costo de las pruebas. Myriad se compromete a trabajar con usted para encontrar la opción financiera más conveniente. Asumimos el compromiso de asegurar que los resultados de las pruebas sean exactos, oportunos y asequibles para todos. Gracias por ver este video. Espero que le haya resultado útil. Si desea más información, hable con su proveedor de atención médica o visite nuestro sitio web en www.mysupport360.com.